Mira, tengo un amigo, el minero, el drogadicto, típico de ahí de Valencia, este de pequeño los jarabes de la tos se los tenía de trago. Este se drogaba tanto que el día que lo metimos en Proyecto Hombre, Colombia, Antroncrisis. Hombre, te vas a traer reír, pero tú no sabes lo que es salir. Tú sabes lo que es salir de fiesta por Valencia con el Raulito, el alcohólico y con el minero, el drogadicto. Es una odisea, tío. El otro día salimos juntos, salimos juntos, nos paró la guardia civil, mira, conducía Raulito, porque yo siempre he sido muy despistado para conducir, ¿vale? A mí ha habido veces que se me ha olvidado quitar el parasol tan antes del coche. Que mi novia decía, ¿ves bien? Digo, pues, un poco empañado, sí que está, ¿eh? Mira, nos paró la guardia civil, la han quitado el carré, ¡hasta su padre! Que no había puntos suficientes, decía, bueno, no hay puntos suficientes. Unas conversaciones más absurdas que se generaron con la guardia civil. Mira, yo no sé aquí, pero parece, ¿habrá alguna guardia civil que cuando nos pregunte si hemos bebido, se piense que le vamos a decir que sí? A mí me han insistido, dice, llevo a usted estupefaciente, digo, ¿a fin te lo voy a decir yo? Claro, y yo a veces los miro, los miro, y digo, ¿será que no están bien? Y se me generan dudas existenciales en la cabeza que no tienen solución, que son dudas que no tienen solución, que no tienen solución. Pero si cuando beben mucho alcohol eres un alcohólico, cuando beben mucha fanda eres un fantástico, pues sí que no tienen solución. Esas son dudas que no tienen solución. Claro, mira, todos los que sigan Bernardo, todos los que sigan Bernardo, cuando le sacan el dominio, digo, ya, ¿Bernardo, Bernis, y o no? No, no sería mejor llamarle Bernardo. No hay una reflexión detrás. Imagínate que tú dices un colega que se llamase Bernardo. Sería la joya. O cuando vives y si si en el móvil, eso es que te está riendo un poco baja, de eso no se puede saber. O cuando te riemas, cuando pones ajajado, cuando pones ajajado, que no se puede saber. Esas cosas, no, que me cabreo al final, que me vengo arriba, no se puede. Porque yo otra cosa no, pero mira, yo cabrearme, yo me cabreo, a ver bien, solo por cosas importantes. Yo solo me cabreo por cosas importantes. Por ejemplo, me cabreo muchísimo ir conduciendo con el coche, a escupir y darme cuenta que la ventanilla se lo ha estado con más. Pues mira, una cosa que me da mucha rabia también, esto que vas por el supermercado, que vas por el supermercado con el carrollero, que se te va cayendo a ir a comprar el carro y cuando llegas a la caja te dice a la cajera, ¿va a necesitar usted una bolsa? Y yo, no. Me la vas a llevar tú a mi casa. Cinco céntimos las bolsas que han puesto. Y yo no sé cuánto van a ir aquí en Valencia. Cinco céntimos las bolsas. Que se me acercó Miguelón, el drogadicto se me acercó. Y yo le dije, Rubén, exagerado. Y yo le dije, es un exagerado. Exagerado. Dice, a mí la misma bolsa, la misma bolsa. Cien veces más pequeñas, los fines de semana, sesenta euros. Ya os va a ir grabando, porque tenemos el tiempo un poco justo. Voy a acabar con la cosa que más rabia me da en este mundo. La que más rabia me da. La que más... Los teléfonos móviles estos nuevos, los smartphones tátiles, estos que está la gente tonta con los teléfonos, que está la gente tonta, pero tonta. Y si no tienes un honor en nadie, me está rabia. Y yo le he regalado una a tu novia, ha sido lo peor que he hecho. ¡Ya no me ha afectado eso! Está todo el día con el teléfono, todo el día y todo el día, todo el día aparece el bols con el anillo, todo el día en la chamba. Mi novia está tan en la chamba en el teléfono que el otro día, para abrir la puerta de casa, deslizaba el dedo. Y yo le digo que está sentado bien, que está con el WhatsApp, que está tonta con el WhatsApp, que la veo y digo que está tonta con el WhatsApp, que llega la tía a casa y dice, cariño, tengo objetos en la lengua de tanto sacarla por WhatsApp. Digo, cuando la tienes que sacarla, la sacarla, ya la sacarla por WhatsApp. Está tonta con el WhatsApp. Vean tan manchados los grupos del WhatsApp. ¿Conocéis aquí los grupos del WhatsApp, no? ¡Sí! ¡Son sectas! ¡Son las sectas del siglo XXI! ¡No se puede salir de un grupo de WhatsApp! ¿Cómo se sale tú con el tralín que seguir? ¡No se puede salir tú! ¡Te sale escrito muerto y nos miren los grupos del WhatsApp! ¡No se puede! Que te sale si está preparado para que se mire más la gente si te sale que lo pone el Rubén. ¡Ha abandonado el grupo! ¡Ahí está! Esto lo acaban prohibiendo, te lo digo yo, que eso se le calienta al morro al callador. Eso es exacto desde la fecha. Como se le calienta al morro, ya me lo imagino yo. Prohibido abortar grupos del WhatsApp. ¡Hombre! Yo tenía toda mi vida una BlackBerry. Conocemos las BlackBerrys aquí casi todos, ¿verdad? Yo tenía... La BlackBerry, para el que no conozca, es este teléfono que cuando se queda sin batería pone batería demasiado baja para utilizar la radio. Pero no tiene radio, ¿vale? Pues yo tenía una BlackBerry. Hace 21 días, justo, mi novia me regaló un Samsung Galaxy 4S. ¡Y yo les pego, les pego con el Samsung! ¡No les pego! Pues no hay cojones a pasar los contratos de la BlackBerry a Samsung. ¡No se puede! Y a mí un amigo mío informático que sabe mucho, digo, oye, es que esto no... Dice, súbelos a la nube, digo, y luego con los tres o un gozo. Y luego no escriben bien los teléfonos, no escriben bien, no escriben bien, tú te pones quiero y te pones prefiero, probadlo, no escriben bien. Te pones mucho, te pones mudo, te pones cariño, te pones cansino, que no escriben bien, que me mandan, mi novia a mí me mandan otro día. Te quiero mucho, cariño, y me sale, te prefiero mudo, cansino, que no escriben bien. ¿Tú qué crees? Me fui a la dierna con el teléfono, y yo me fui, digo, hombre, mira, llegué allí, digo, ¡esto no va bien! Dice, es que... Una Sony que había por allí. Dice, es que... le tienes que enseñar a escribirle al teléfono. Digo, ay, yo pones dos. Digo, me está diciendo que me he gastado 650 euros un teléfono y no sabe escribir. Dice, no se ponga así, señor García, dice, es que el teléfono lleva un diccionario predeterminado que no entiende sus palabras. Digo, que la churabela era este, ¿vale? No, porque es que además, mira, además, según donde estés, escriben de una manera u otra. Tú estás en Valencia, tú estás en Valencia, por si venís a un mundial, tú le pones qué, te ponen ché. O estás en Andalucía, le pones niño, te ponen quillo. O estás en Cataluña, le pones español, y se bloquea. Te ponen a esta gente que estuve la semana pasada actuando allí, y estos en las emergencias nos llaman a 112, la hacen perdida. Bueno, amigos, como no tenemos mucho tiempo, voy a marcharme, voy a marcharme, me hemos sido recomendado por un compañero mío que se llama Raúl Antón, he dicho que esté ahí porque hay un público excepcional, una gente maravillosa. Os voy a dar un consejo que doy yo siempre que hago un monólogo. Reís, reís mucho, reís siempre que podáis, porque si reís, haréis felices a la gente que os quiere, a la gente que tenéis cerca, y de paso, haréis muy infelices a todos que atajan o desempeñan las que no nos deja. Vivir en paz. Gracias.